El racismo en Estados Unidos sigue sin disminuir, es más, parece que ha aumentado desde la victoria de Donald Trump. Esta vez la víctima ha sido Michelle Obama, la primera dama saliente de Estados Unidos, a la que Parmela Reis y Taylor, líder de una organización sin fines de lucro del condado de Clayne, ha llamado al Facebook chimpancés en tacones. Beverly Wells, alcaldesa de Clayne, un pequeño pueblo de West Virginia, a unos 25 kilómetros de la capital de Charleston, celebró este comentario en vez de condenarlo y respondió, esto acaba de alegrarme el día. Las críticas no han tardado en surgir, hasta que la alcaldesa ha renunciado de su puesto en el consistorio. Será una grata novedad tener en la Casa Blanca una primera dama con estilo, belleza y dignidad. Estoy cansada de ver monas en tacones. Es el mensaje íntegro que colgó Taylor en las redes sociales y que eliminó poco tiempo después. Taylor, que también ha sido cesada, según informa el The Washington Post y el New York Daily News, ha reconocido que su comentario sobre Michelle Obama podía ser interpretado como racista, pero de ninguna manera tuvo esta intención y que él expresaba solamente su opinión sobre la belleza física, no sobre el color de la piel de ninguna persona. En un comunicado entregado por la alcaldesa dijo, mi comentario no tuvo la intención de ser racista en lo absoluto. Me refería a que me había hecho el día por el cambio que tenemos en la Casa Blanca. Me disculpo sinceramente por el mal sentimiento que esto haya causado. Aquellos que me conocen saben que de ninguna forma soy racista. Este no es el primer ataque racista que sufre la esposa de Barack Obama, ya que en 2015 Rodney Figueroa, presentador de una emisión, fue despedida por comparar a Michelle con un personaje de la película El planeta de los cielos. Si te ha gustado mi video, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir con tus amigos. Hasta luego.